Bienvenidos al curso Intensivo Mirasturia. Lo primero es presentarme. Soy Rocío Vizcaíno, residente de tercer año de cirugía pediátrica en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Y bueno, me han invitado a dar una charla acerca de la especialidad para que la conozcáis, para que podáis elegir con un poco más de criterio el día de vuestra lección y bueno, para acercaros un poco a la especialidad. Aquí tenemos el índice. Vamos a hablar un poco de las generalidades de la especialidad, de las plazas que han sido convocadas en los últimos años en el examen MIR. Vamos a hablar también un poco de qué es la especialidad, qué abarca, cuáles son los conocimientos, por lo menos los más básicos que debemos de saber, cuál es su campo de acción. Una parte que creo que nos interesa mucho es la formación de los residentes, las rotaciones a las que tenemos acceso, cuáles son las principales tareas según el año de formación. Y otro apartado que creo que también es muy interesante es el perfil del especialista. Ahí hablaremos de los puntos a favor de la especialidad, de los aspectos menos valorados también, y bueno, unos pequeños consejos que creo que os pueden servir para elegir finalmente vuestra especialidad. Y vamos a terminar con el número de orden que se escogieron las plazas en los últimos años, el ranking de los hospitales y poco más. Bueno, pues comenzamos con las generalidades. Como bien sabéis, la cirugía pediátrica es una especialidad para los licenciados o graduados en medicina y que, bueno, como la mayoría de especialidades quirúrgicas, pues tiene una duración de cinco años. Es una especialidad que, bueno, como fundamento principal tiene la aplicación del saber y el quehacer médico quirúrgico en un periodo que va comprendido desde neonato, desde el nacimiento hasta el fin de la adolescencia. El fin de la adolescencia, bueno, no está estipulado de una forma establecida, sino que, bueno, que es un poco variable en función de la patología que presente el paciente del centro en el que se trabaje. En general, abarca cualquier patología quirúrgica que se aplique sobre estas edades que hemos visto y, bueno, depende mucho también del régimen interno del hospital el que abarquemos un poco más o un poco menos. Aquí os traigo una muestra de las áreas de conocimiento que nosotros abarcamos. Como veis, es muy variada. Va desde, bueno, el politraumatizado, heridas, hasta quemaduras, sesos vasculares, conocimiento de la función respiratoria, del desarrollo embriológico, del equilibrio hidroelectrolítico y, bueno, de otras muchas áreas del conocimiento. En cuanto a los campos de acción, pues igualmente creo que la forma en la que mostraba más la variabilidad de nuestra especialidad pues era hacerlo de forma anatómica, viendo que, bueno, que abarca desde anomalías cráneo-faciales, pasando por la pared abdominal, por el aparato digestivo, el peritoneo, el sistema urinario, la vía aérea, pulmontora, páncreas, bazo, intestino delgado, colon y recto, patología genital e incluso ortopedia. Y, bueno, como aunamos un poquito todas estas áreas del conocimiento, todos los campos de acción, pues como es un día normal en el trabajo. Os he hecho este diagrama un poco por verlo de una forma más organizada. Empezamos por los quirófanos programados, que se pueden dividir en función de la unidad a la que se dedique la patología. Puede ser, por ejemplo, cirugía pediátrica urológica o cirugía pediátrica de la pared torácica o de coloprostología. Puede haber quirófanos dedicados a esas unidades o por rango de edad. Eso va a depender mucho del centro y de la organización de cada hospital. Por rango de edad, por ejemplo, pues serían los lastantes, los preescolares. Entonces, en función de estas, digamos, divisiones, pues así serán los quirófanos programados. Luego también tenemos el pase de sala, que igualmente se va a dividir en función de cómo esté dividido el hospital, la cirugía pediátrica de cada hospital, que puede ser también por unidad o por rango de edad. Luego también tenemos las consultas, que igualmente pueden ser por unidad, pueden ser específicas de determinada patología, como por ejemplo de la estrofia vesical. Puede que algunos centros tengan consultas de residentes, consultas rehabilitadoras o de biofeedback, de diagnóstico funcional, como pueden ser las impedanciometrías, los test de deglución, las manometrías, la urodinamia, la urodinamia, en fin, hay multitud de variantes en este aspecto de las consultas. Luego también tenemos otra tarea, que es la sala de cura. En ella, pues bueno, la tarea fundamental es la de revisar las heridas quirúrgicas, las posibles complicaciones que se deriven de ellas y, bueno, es también una actividad bastante importante en el servicio. Creo que la actividad que más ocupa el tiempo del residente y, bueno, de la que más nos caracteriza, es la actividad de llevar el busca y hacerte responsable del quirófano de urgencia. Digamos que el busca, bueno, pues como podéis más o menos intuir, será para interconsulta urgente y emergente, pero también se realizan otras de carácter más o menos ordinario. Y después también tenemos sesiones, no solo las sesiones del cambio de guardia, sino que también va a haber sesiones de morbimortalidad para analizar qué tal es la patología, cómo se organizan las unidades, qué patologías vemos más, en qué casos hemos fallado y todo esto, pues, está diseñado para poder mejorar día a día. También hay sesiones para actualizaciones de ciertas patologías, sesiones en las que nos reunimos conjuntamente con especialidades médicas, con sesiones de comité de tumores, etcétera. También hay sesiones hospitalarias, que, bueno, que eso también depende de cada centro, si se hacen del hospital infantil, de sesiones generales, específicas para residentes, de avance, en fin, eso depende de cada centro. Y, bueno, con todo esto que abarca la especialidad, con cómo se divide un día diario, cómo hacemos esto, ¿no? Son muchas cosas, son muy variadas, muchas patologías, pues, bueno. Un día normal de trabajo, pues, requiere mucha dedicación asistencial, como veis. Ya os he dicho, quirófano, consulta, guardias, pasos de sala y la patología es muy variada. Es una jornada, como entenderéis, intensa, amplia y, sobre todo, con mucho trabajo en equipo, que esto ya luego lo veremos algo mejor. En cuanto a la atención de urgencia, pues, bueno, generalmente, no siempre, pero generalmente, es una patología que, bueno, que deja tiempo para reflexionar y tomar la decisión más adecuada y más acertada para esa patología de urgencia. Os traigo aquí tres ejemplos de sociedades que en las que podéis ampliar un poco más la información, por si tenéis más curiosidad, aparte de lo que yo os cuento, de cuál es el campo de acción, de, bueno, a lo que dedicamos el tiempo y demás, pues, podéis ver esos enlaces. En cuanto al número de plazas que se han convocado en los últimos años, pues, como vemos, a partir del 96 en adelante, en el año 2000, la pediatría sufre, bueno, sufre un aumento al alza, ¿no?, de las especialidades, o sea, del número de plazas ofrecidas para la especialidad. Y más o menos se ha mantenido, aunque oscilante, pero se ha mantenido en torno a las 20, 22, 23 plazas, como fueron las del año pasado. Bueno, la cirugía pediátrica, ¿qué es?, ¿por qué?, ¿desde cuándo?, ¿no? Pues, bueno, pues, contaros un poco que la cirugía pediátrica se fundamenta en la necesidad de ampliar las técnicas no solo quirúrgicas, sino también diagnósticas, terapéuticas y preventivas específicas, pues, de la edad que hablábamos, del neonato, el paciente infante y el adolescente, tanto en condiciones patológicas como en las normales. En algunos centros, sí es cierto que la superespecialización de otros especialistas quirúrgicos de adultos en pacientes pediátricos, pues, puede haber alguna controversia en cuanto al campo de acción de cada uno. Esto surge, por ejemplo, en el abordaje de la cirugía plástica o la masilofacial, pues, depende del centro, la abordaría un cirujano pediátrico con una unidad específica de ellos o un cirujano de adultos que esté superespecializado en esa población pediátrica. Entonces, aquí, la verdad que es un aspecto en el que se refuerza, que tengáis interés en ir a los distintos centros a preguntar, a informaros bien y veáis qué patologías realmente son llevadas a cabo por los cirujanos pediátricos. Y, bueno, el gran desarrollo de los conocimientos de la medicina en este paciente, pues, hace indispensable el crecimiento de la cirugía pediátrica. ¿Cuáles son los cuatro pilares fundamentales que justifican que esta especialidad exista? Pues, bueno, vemos ahí las diferencias fisiológicas y técnicas entre un niño y un adulto, la diferencia entre las enfermedades de un niño y un adulto, los aspectos técnicos quirúrgicos y la formación especializada del cirujano pediatra. Por desglosar un poco estos cuatro aspectos, pues, vemos que la diferencia fisiológica, es decir, el niño sano tiene diferencias con respecto al adulto muy marcadas, como es el metabolismo de líquido que es más intenso, la mayor superficie corporal, la menor resistencia de pérdidas de calor o de líquido, los valores de los signos vitales, los resultados de laboratorio, la función de los órganos y sistemas no va a ser para nada comparable con la del adulto y son parámetros diferentes que se manejan de forma diferente. En cuanto a las enfermedades, pues, lo mismo. Van a ser enfermedades muy específicas, ya nada más que nombrar al neonato, lo hace una entidad muy diferente del adulto. Tenemos muchas malformaciones congénitas, tumores que presentan distintas incidencias, distintas frecuencias y tumores específicos de niños y, bueno, de otras patologías que se presentan de forma muy diferente. En cuanto a los aspectos técnicos, pues, podéis imaginar que el campo de trabajo es mucho más reducido por razones obvias. Los tejidos de los niños son más delicados y toleran menos la manipulación. Es un material adaptado para esta edad, para el peso del paciente. Y las técnicas quirúrgicas, pues, van a variar dependiendo de la patología y también del peso y el tamaño del niño. Y tenemos amplia variedad de cirugías reconstructivas. Y, bueno, la formación especializada del cirujano pediatra, pues, también es que conocen en profundidad las diferencias expresadas en todos los campos anteriores y su entrenamiento es específico para la función. Y eso, pues, les hace más efectivo y seguro su realización. El progreso de la cirugía pediátrica. ¿Cuándo comienza la cirugía pediátrica? Pues, a partir del comienzo del siglo XX, se desprende de, se individualiza, digamos, de la cirugía general de adultos. ¿Por qué? Pues, por todo lo que hemos comentado antes. Son organismos que no solo tienen una diferencia fisiopatológica conocida, sino que también están en pleno crecimiento y desarrollo. Y eso dista mucho de la patología del adulto. Es una rama de la cirugía que ha sufrido muchos avances. Podríamos decir, la que mayores avances ha sufrido en el último milenio. Esto está derivado del aumento del conocimiento de la fisiopatología, de la bioquímica del neonato, del desarrollo de tecnología aplicada a este tipo de pacientes, de nuevos antibióticos, de mejorar las incubadoras, los dispositivos, las sondas, los electrodos para monitorización, sin hablar de las pruebas funcionales, sondas de la serterapia, etc. Y, cómo no, la cirugía mínimamente invasiva juega un papel también fundamental en la edad en la que nosotros trabajamos. Y, bueno, es fundamental también las técnicas endoscópicas, la laparoscópica, etc. ¿Qué objetivos tiene un residente de cirugía pediátrica? Pues yo creo que destacaría que el objetivo principal es la formación de cirujanos responsables, capaces de emprender, de interpretar, de explicar, de realizar y aplicar los procedimientos diagnósticos, terapéuticos, no solo quirúrgicos, también preventivos, necesarios para el tratamiento y el cuidado, sobre todo el cuidado de niños enfermos. Y, bueno, necesita un conocimiento general de la medicina en general, de la medicina y la cirugía también de adulto, para posteriormente aplicar la… bueno, y especializarnos un poco más en el ámbito pediátrico. ¿Qué formación, así, de carácter general de medicina y cirugía tenemos que tener? Pues la patología básica de la cirugía general, del aparato digestivo, de la cirugía torácica, la masilofacial, de la urología, de la plástica, de la anestesia, de técnicas endoscópicas. Y, bueno, ¿cuáles van a ser la formación específica? Pues no solo las anteriores ya nombradas, sino también nos vamos a formar específicamente en anomalías vasculares, en cirugía oncológica, en cirugía de urgencia específica de la urgencia característica del paciente pediátrico, no solo en diferentes ámbitos de patología, sino también en el manejo y el entrenamiento de dispositivos de drenaje, de aspiración, de accesos vasculares, de pruebas funcionales, de técnicas de escleroterapia, de cuidados paliativos, ni que decir del abordaje de heridas, de la radiología básica. Y, bueno, aquí traigo un ejemplo que creo que visualmente va a quedar algo más patente que si yo lo paso un poco por alto y lo digo de pasada, que no solo el cirujano es cirujano en quirófano, sino que también, como decíamos, también tenemos consultas y diagnósticos y consultas rehabilitadoras, ¿no? Traigo aquí, bueno, imágenes de las pruebas funcionales que hacemos, bueno, el sitio de trabajo donde se realizan las pruebas funcionales de manometría, de biosea por succión, de test de deglución, de impedanciometría, de pruebas de urodinamia, aplicación de electroterapia, etcétera, etcétera. Como decía, pues los dispositivos también están adaptados a la edad pediátrica y tenemos un pleureba, un dispositivo de aspiración con sello de agua. A la derecha, bueno, vemos, por poneros un poco de forma visual, que digamos que la monitorización del paciente pediátrico, no solo en cuanto a dispositivos, sino también en valores, va a ser muy diferente y va a dictar mucho del adulto. ¿Cómo se organiza nuestra residencia? Ahora, pues eso, hemos hablado de cinco años. El primer año, pues, rotamos por cirugía general y del aparato digestivo de adultos, por cirugía torácica de adultos. Y, bueno, variabilidad dependiendo del centro, si se rota también por el servicio de pediatría o si se tiene un primer contacto con la cirugía pediátrica con tu servicio. Después, en el segundo año, pues sí que se dedica de una forma más intensa a la cirugía pediátrica prácticamente todo el año, abarcando, pues, cirugía y patologías más básicas, empezando por la cirugía menor y mayor ambulatoria, atender el busca y la patología de urgencia, y, bueno, poco a poco ir, pues, ampliando los conocimientos y la práctica diaria. En tercer, cuarto y quinto año, pues, se dedicaría de lleno a la cirugía pediátrica, ampliando las áreas de conocimiento por la urología pediátrica, la cirugía plástica, la masilofacial, y es entonces cuando podemos hacer rotaciones opcionales de neurocirugía, cirugía cardiovascular, traumatología o anestesia. En este periodo también se van a contemplar completar la formación de una forma justificada en otra unidad, ya sea nacional o extranjera. En cuanto a las guardias, pues, el residente va a mantener la actividad de la asistencia continuada en el servicio de cirugía pediátrica. Sin embargo, se puede hacer guardia en los servicios en los que esté rotando. En cuanto a la jefatura de residentes, creo que esto es algo que está bien que comentemos, que en el quinto año, en el último año, está contemplado en el BOE la jefatura de residentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues, que se encarga el residente mayor de la organización semanal, no solo de los residentes, también puede ser de los estudiantes, de la realización de calendarios de guardia. Y no solo eso, sino también en la coordinación de las funciones asistenciales que se lleven a cabo por parte de los residentes, de funciones docentes, científicas en la unidad, que estén en relación con nosotros. ¿Y qué perfil tiene que tener alguien que quiere o que le interesa la elección de la especialidad? Pues, bueno, ni qué decir tiene, por razones obvias, la preferencia por una especialidad quirúrgica. Pongo entre paréntesis más menos pediatría, porque, bueno, necesariamente tienes que estar dedicado por completo o con un interés por el niño. Pero lo que creo que no cabe duda es lo de la especialidad quirúrgica. Que te guste trabajar con neonatos, con niños, con adolescentes, que son pacientes que en su mayoría no van a tener esa patología del adulto, ya del desgaste, de la degeneración o estilo de vida poco saludable. En su mayoría esto no ocurre. Y, sobre todo, también que hayáis tenido un contacto previo con un cirujano pediátrico. Creo que esto es algo que nos condiciona mucho a la hora de la elección. Y, bueno, si se ha vendido bien, pues seguramente os haya convencido. Después tenemos los aspectos de mayor interés de la especialidad. ¿Cuáles serían? Pues que, como he venido comentando, es una cirugía muy variada, con un campo de acción muy amplio, que abarca la práctica totalidad, como veíamos, de los sistemas, de las patologías. Que hay posibilidad de subespecializarse. Es decir, yo es que me interesa mucho la urología. Pues sí, puede ser cirujano pediátrico, urológico, pero siempre en contacto con la patología general de urgencia. Es decir, la patología básica, la del neonato, la de la urgencia, nunca la vas a perder porque sigues haciendo guardia de la especialidad. Y lo engloba todo. Es una cirugía con alto componente técnico. Si tienes también interés por las cirugías de abordaje clásico, a la par que del uso de las nuevas tecnologías y de una cirugía mínimamente invasiva, pues igualmente esta es la especialidad. Tiene un fuerte componente médico. Esto no hay que olvidarlo. No somos unos quirúrgicos puros y del resto nos desentendemos, sino que también tenemos que, como comentaba antes, el equilibrio hidroelectrolítico, las diferencias fisiológicas de los pacientes. Pues eso hay que tenerlo en cuenta y hay que saber manejarlo. Estos son tus pacientes, más allá de que los operes, los tienes que llevar en el postoperatorio, no solo en el inmediato, sino en el largo plazo. Otro aspecto que interesa mucho es que no hay masificación de especialistas. Esto, la verdad, que da una serie de oportunidades que igual con respecto a otras especialidades que os estáis planteando, pues es un punto a favor. Y después, bueno, un punto que yo creo que es el más importante de este apartado serían que son cirugías que no solo permiten una recuperación en corto tiempo, son cirugías que son muy agradecidas, sino que también tenemos un grueso de cirugías reconstructivas y paliativas en pacientes que tienen patologías crónicas y que van a conllevar un seguimiento largo, un seguimiento estrecho y, sobre todo, dedicado a mejorar su calidad de vida. Los aspectos menos valorados de la especialidad, ¿cuáles pueden ser? Pues, por ejemplo, que estemos limitados geográficamente, porque nuestra especialidad, pues, tiene, digamos que su mayor parte se realiza en hospitales de tercer nivel. Tenemos menores posibilidades de ejercer en centros privados, esto comparado con otras especialidades quirúrgicas por las que podéis estar interesados. Y, bueno, las construcciones financieras y burocráticas en pacientes crónicos, en patologías severas o en familias jóvenes también puede ser un punto que haga que el especialista, bueno, pues, se vea, se queme pronto, digamos. Luego, la muerte del paciente es la muerte de un niño. Y no solo hablo de la muerte, bueno, esto sí que queda como mensaje, creo que muy patente, pero no solo la muerte, el sufrimiento, el condicionamiento de la calidad de vida, todo va ligado a un niño. Y eso sí que hay que tenerlo muy en cuenta. Y, bueno, la dificultad para abarcar todas las tareas de la especialidad, como habéis visto, es una especialidad que engloba mucho y que va a precisar mucha dedicación. ¿Qué habilidades exige la especialidad? Pues, un fuerte componente intelectual y científico, hay que estar en continua renovación, una capacidad de sacrificio, de estudio continuado, de buenas cualidades y habilidades manuales, como se presupone para todas las especialidades quirúrgicas y, sobre todo, organización. He incido mucho en ello, pero es verdad, son muchas las tareas en un día a día, sumado a que quieras hacer proyectos de investigación, que quieras hacer revisiones, que quieras publicar, que quieras hacer otros estudios, otros cursos, másteres, expertos, etcétera. ¿Qué retos en cuanto al afrontamiento del futuro de la especialidad? Pues, bueno, es una especialidad, como hemos visto, en continuo progreso, con avances técnicos y tecnológicos continuos. Tendemos a ser menos invasivos en el abordaje y aún se podría decir que en ciertas unidades, como hablábamos antes, pues puede estar algo limitado en algunos centros con respecto a la superespecialización de los cirujanos de adultos. Pero ya os digo que esto es cuestión de que también preguntéis, vayáis y conozcáis. ¿Qué motivo o qué consejo os daría yo para los que estéis interesados? Pues, bueno, insisto que si tienes oportunidad, que vayas a tomar contacto con alguna unidad, que no os dé vergüenza, que no os dé reparo, que nadie os va a decir que no, que rotéis, que veáis las unidades, el trabajo diario, que, a ser posible, preguntéis en varios centros, que nunca está de más, sobre todo por la variabilidad que puede haber en ciertas unidades, que preguntéis por el número de camas de hospitalización, por el número de quirófanos semanales, más o menos un promedio de urgencia. Y, bueno, podéis preguntar también si es centro de referencia nacional o de la comunidad en alguna patología, en alguna unidad, en algún trasplante, aunque creo que esto puede ser lo de menos, pero, bueno, que se puede complementar luego con alguna rotación, pero que no está de más que lo preguntéis si os interesa. Y, sobre todo, bueno, que os informéis también de la actividad investigadora, si asistís a cursos, si se suelen hacer jornadas formativas, si se dan sesiones para refrescar un poquito las patologías, si asisten a congresos, etcétera. ¿Y qué personalidad vemos que puede ser la adecuada para esta especialidad? Pues, bueno, la verdad que el primer punto, la afinidad natural por los niños y los adolescentes, pues no es algo que crea que tiene que ser rigurosamente así. Y, sobre todo, la habilidad para generar confianza en los padres y los abuelos. Pero, bueno, yo creo que es un punto a favor y que en tu personalidad puede ayudarte mucho a desempeñar esta profesión. Lo que sí es mandatorio y no es negociable es que tu personalidad incluya que seas humilde, que seas humano, que tengas ética, la serenidad y confianza en las propias capacidades, la cautela y la sensatez en la toma de decisiones y, sobre todo, que tengas buena actitud en un trabajo en equipo. ¿Qué especialidades y especialistas son afines a nosotros? Pues, bueno, por razones obvias, las especialidades quirúrgicas. Aunque nosotros somos médicos quirúrgicos, insisto, pero las especialidades quirúrgicas creo que, bueno, por razones obvias. Es verdad que como la edad pediátrica tiene tantas particularidades, muchas veces no estamos tampoco con una relación estrecha. Pero, sin embargo, siempre hay colaboración entre los cirujanos de adultos pediátricos si necesitamos o necesitan cualquier actuación conjunta. Y, sobre todo, insisto, el trabajo en equipo. Es fundamental, indispensable para que tu trabajo sea bueno, que haya una buena comunicación con el pediatra, con el anestesista, con la enfermería, con auxiliares, con el radiólogo, con los intensivistas, los neonatólogos. Es fundamental. Y, bueno, ¿con qué número de orden se cogieron las plazas en los últimos años? Pues, como veis ahí, tenemos números de orden muy bajitos, desde el 36 hasta el 3060, por ejemplo, que vemos por ahí, ¿no? Y, bueno, un poco para que veáis en los últimos años cómo se ha ido moviendo la elección. Luego, desde el 2006, ahí veis el número de orden menor con el que se cogió la plaza y el mayor, y veis un poco también la variabilidad. Desde un 317 en el último año hasta un 3.732. Y aquí, bueno, os traemos unas gráficas, unas tablas de cuáles fueron los números de orden que se cogieron en los distintos años, cuántas plazas se ofertaron por hospital, que podéis echarle un vistacito si os interesa. Y aquí, el ranking de cuáles fueron los hospitales más demandados. Al ser una especialidad que oferta pocas plazas, pues, como en casi todas que ocurre esto, los hospitales más demandados suelen ser de las grandes ciudades, las principales ciudades del país, como es Madrid, Barcelona, Valencia, y, bueno, ahí tenéis un poco en el orden en el que se han ido escogiendo. Ni que decir tiene que, hablando de números de orden, da igual si lo coges con un 300, con un 200, con un 70 que con un 3.000. Lo importante de tu formación vas a ser tú. El interés que le pongas, las ganas que le tengas a la especialidad, es una especialidad en continuo cambio, que te va a sorprender siempre, no solo en la especialidad, sino también los propios pacientes, que vas a estar en continua formación. Y eso te va a dar lugar a que tu interés se mantenga vivo por la especialidad. Y da igual, cuando elegáis la especialidad, da igual en qué número de orden estuvisteis, lo importante es eso. Y, bueno, me despido con una puerta, una puerta de mi hospital que me gusta mucho. Y, bueno, esta puerta quiere simbolizar que cuando elijáis la plaza vais a abrir una etapa nueva en vuestra vida, llena de regalos, regalos que os va a dar la propia especialidad, regalos que os van a dar los propios niños con su mejoría. También os van a hacer crecer mucho como personas y como profesionales también los malos ratos que se viven en la especialidad. Pero, bueno, que sin duda es una elección que no creo que os arrepintáis. Que hagáis lo que de verdad queréis hacer, que no tengáis límites, que estáis en el momento de seguir formando. Y, nada, espero que esto os haya servido de ayuda para aclarar un poco las dudas y que os pueda orientar un poquito en el día de tu elección de plaza. Muchas gracias.